¡Suscríbete! Sí vale la pena Ok Y bueno, lo primero que viene es esto Que viene siendo una Libretita ¡Ay, vean qué bonito! Es una libretita Dice, don't worry, be happy Porque son donas Vean, y trae un imán aquí para que se cierre Y son así como puras hojitas Esta está padrísima Para traer así como en la bolsa Me gustó, esta me gustó mucho Y vean, trae figuras así de donas todo alrededor Pero sí, es esta Está muy bonita Viene esto Que dice Die Cut Sticker Es un Sí, es una calcomunía Sí, vean, es una calcomunía De Yellowstone Park Viene esto que dice Career Exploitation ¡Ay, este qué padre! Vean, esta Viene siendo algo parecida a esta Son hojitas también Son como post-its Y vean, trae estas de colores acá Y luego trae estas Y bueno, ya nada más ¿Quién necesitas una? Ya nada más La hoja Así Y bueno, ya lo arranqué Pero sí, este está muy padre Nada que ver lo que te dice Pero bueno Sí me fue a funcionar mucho Y vienen estos Ah, estos están muy padres Vean, son este Palillos De esos como para paletas Para hacer manualidades Y esos ya están previamente pintados Y son más chiquitos Que los palitos de paleta normales Los que compramos normalmente Están como así Estos son un poquito más Chacarritos Están muy bien Porque tenemos para Para hacer alguna manualidad Y ya están más cortitos Miren unas velas Estas ni las había visto Bueno, de hecho Varias cosas no las había visto Pero vean Estas son unas Velas de cumpleaños Y todavía vienen selladas Ah, vean Originalmente las vendían Por 99 centavos Supongo que nadie las compró Así que decidieron Meternas en esta bolsa Aunque bueno Vienen unas aplastadas acá Pero Pues sí Vienen esos Está bien Y vienen estos Y estos Son double sided tape Estos son De esos que los pegas Como si quieres pegar Algo en la pared Pero no quieres clavarlo Pones esto Ah, dice Inclusive aquí dice pared Despegas acá Lo pegas Y luego despegas Y lo que vayas a pegar Lo pegas aquí Entonces ya queda pegado A la pared Sin que se te esté cayendo Y vienen varios de esos Qué padre Viene esto Dice Don't trade on me Y este es un imán Qué padre Vean ese Es un imán de De víbora Y esta que dice Little The Little Bible Es una Biblia chiquita Vean Qué chistoso O bueno No es que sea chistosa la Biblia Sino que está chistosa Que está bien chiquita Y literalmente dice The Little Bible La Biblia chiquita Viene un Pegamento Viene una Pluma A ver si funciona Y sí Sí funciona Y viene Otra pluma Y esas Esas de Paper Mates Y pues Eso ya fue todo Lo de la bolsita Les digo Es una cosa No venían tantas cosas Pero me encantó Esto Me encantó Esto Y me encantaron Estos Les digo Esto me va a servir mucho Y estos Inclusive están padres Porque les digo Traer así post-its Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y pues Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Este video fue muy rápido ¿Verdad? Pero bueno No quise dejar de hacerles un video hoy Bye Bye